El equipo de Lerrera a mostrar su presión alta en tres cuartos de cancha del equipo de Lumecid y a tratar de asfixiar eso. Quien conduce, se quita la barca de Juancito. La pelota dividida, Figueroa que no pudo controlar. El hombre pivote, el delantero, el nuevo de Tiburones. Siete minutos, los suplentes y el cobro. Que me parece que cayó su peso en esa jugada. No terminaba en el césped tendido del Estadio Javier Cruz. Uy, uy, me deben, me deben una super slow motion de Caicedo. Hace unos minutos. Ozan Rodríguez se viene, Tauray, aquí está. Veinte, este país también en el torneo. Mauri reveló la recuperación que no se da en la mitad del campeonato. El arco del bambam Emerson Dimas. Se viene, ya lo dijiste, se viene Chitre Rodríguez. Pelotas, el treinta que espera, Chaquito que está. Juegan ahora y prefieren con el Chitre. El fútbol manual extrae entre Jacinto y Palacio. No logra controlar Jacinto. Aquí Guerrero que se combinaba. Una de las jugadas más antiguas del fútbol. La jugada de momento por la recuperación es de inmediata para Umesid. En el toque, uy, me lo levantaron acá. Tarjeta. Chitre fue con todo. Este Rodríguez y el memorándum del fútbol. Entonces, a la zona defensiva del equipo de Umesid, Rodríguez. Entonces, no se preocupe. Lo que hicieron ahora, gambetea, pisa. ¿Qué pasa? Se le acaba de meter entre línea. Ese era el Caise. Apoyándose ahora. Buscando ese momento. Antes del tiro de esquina. Se viene Julián. Se viene el fideo. Chitriano. Pelota al área. Y dice, ¿hablas de Chani? Bueno, en Chani también hay sí. Qué sintonía. Sabe que es atrevido. Y termina mordiéndolo. Uy, acá está. Este es el atap para los Pac-Man Moments. En la Super Slow Motion. Tienen que seguir tocando y animando a los suyos. Se equivoca acá. Llegó a toda fuerza Goluz. Estabonista del señor fútbol. Este fútbol. Cerca, cerca. Tenemos en la pantalla de Timas por el salto. Está venido en defensa con Chani. Toca la pelota. Reza por esa banda. Aquí está. En esta oportunidad Caicedo que juega en corto. En una conexión. No pudo llegar. Ousman. La contra. Intentaban que flopar y Palacio. Ahora atrás con el Willow. Marcado por el Totó. Cero. El dominio estaba con Pinilla. El Jeffrey que juega. El Fideíton. El 22. Al frente. El Tower. Ousman no puede llegar. Pero sí, Julián. El giro perfecto. Pinilla que vio el espacio. La conducción está ahora para Julián. Aquí llegó la pelota Lari. Qué dolor de cabeza el Roli. En su momento llegó también. Torro marcado por Jiménez. Lucha con Jiménez. Sigue Herrera ahora tratando de resolver. Pero recupera. Uy, hay un hombre tendido. Pensando pelota al área. Rechazada por el Roli. Julián. Como decía, Saldaña. Con Kenneth Cole estoy vestido como actor de peli. Tienes que ver mi traje. Kenneth Cole. Seis. El jugador Francisco Betancourt. Y sale con la dorsal número 22, Julián Rodríguez.